Hola que tal chicos, bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un video de compras para los que no me conocen aún, mi nombre es Rojo Gaby, así que te invito a que te suscribas a que me regales un like y me dejes comentarios en la parte de abajito te invito a que me sigas en mi Instagram, me encuentras como rojo.gaby.rojo por aquí te enseño ofertas, otras compras que no enseño por acá y también te enseño los productos que utilizo en mi rostro máscara de pestañas, perfume, vitaminas para cabello, piel y uñas crema, serum, de todo y estamos más cerquita tú y yo y bueno pues vamos a comenzar con este video y bueno comenzamos aquí con la ropa, vean estas blusas de 199 pesos por acá tenemos de este lado chamarras, azul, negras y bueno pues por acá tenemos playeras, blusas, suéteres hay de todo, todavía hay bastantes tallas, ahí lo pueden ver y hay tallas grandes, tallas pequeñas y medianas, hay de todos entonces pueden aprovechar, por aquí vemos un como tipo suéter o blusa con un detalle doradito, por acá hay otra que es como con las mangas color rojo y vean ahí está, ahí se ve el precio para que le puedan poner pausa, regresar un poco si es la que les gusta vamos a ver de todo en este video y bueno mis rojitas y rojitos no olviden dejarme comentarios no olviden seguirme por allá por Instagram y este color moradito como fuchsia me gustó bastante vean 399 pesos son las terceras rebajas entonces aproveche porque ya van a ser las últimas pero acá tenemos otro de igual del mismo precio, color mostaza y de este lado tenemos unas que son como colores más primaverales un color como salmoncito en 299 pesos esa se ve bastante padre es una tela delgadita, ya saben que cuando llega la primavera y el verano el calor está súper intenso por acá tenemos un suéter en 299 pesos me gustan los colores igual se ve padre como el color vino con color rosa esa combinación se ve muy bien y por acá tenemos unos zapatos en 199 pesos de 349 en color vino se ven muy bonitos de este lado tenemos las chamarras y como saquitos de todo esto me gustó mucho grabarlo pero bueno pues ahí estaba ayudándome poco a poco este cuesta creo que mil pesos vean me gustó mucho el estampado que tiene y bueno pues ahí está de 1800 a 1000 pesos se ha rebajado está bastante abrigador el largo también está muy padre ya saben que esto se utiliza cada año seguramente es un básico que debes tener para poder combinar con todo y hacer varios juegos vean esta 800 pesos de 1300 esta creo que es color negra no me acuerdo está muy bonito el cinturón los detalles de los cierres todo este me gustó mucho yo creo que si regresaría por esta y vean por ahí tenemos igual los botoncitos dorados en fin ahí como que de todo y vamos con otra que esta de acá es color negro y el detalle del cierre igual se ve padre el arito este es como por acá tenemos zapatos vean en 229 pesos de 500 pesos a 229 pesos están súper regalados pero tenemos unos color azul igual están creo que en el mismo precio tienen uno esos color azul tienen como brillantitos como cristalitos se ven muy padres y los puedes combinar con todo por acá vamos a ver un suéter en color vino solo que no podía sacarlo a ver vamos a ver ah si vean por acá tenemos igual también más zapatos lo que pasa es que intentaba como que grabar de todo vean por acá tenemos estos que están en igual 199 pesos de 400 estos que son como parecen como de niña chiquita pero en verdad que se están usando yo he visto a muchas personas que los usan y se ven padres que tenemos estos de 600 de 700 a 600 pesos se ven como muy modernos muy coloridos me gusta el estampado igual lo puedes combinar bastante con todo y pues yo hago de todo para poder grabarles vean por acá tenemos esta de 199 todas estas cuestan 199 pesos esta que tiene como una frase y la frase tiene como lentejuelas aplicaciones esta igual tiene brillitos en color mostaza de hecho la ropa que ahorita está de nueva temporada que no tiene descuento vienen estos colores blancos mostaza rojo azul marino son como que los colores que vienen para la nueva temporada entonces pues que mejor que comprarlo de rebaja de 200 pesos y no gastar más me gusta esta que está como bordada ven ahí pueden apreciar mejor pero aquí tenemos otras igual en 169 ahí pueden ver los estampados puntitos en verde en azul y bueno pues así es como se ve la manga está como bastante padre y está la tela porosita no te va a dar nada de calor con esta blusa y bueno pues de continuación te voy a mostrar lo que compré que fue un suéter y vamos a ver no olvides seguirme en instagram rojo.gary.rojo y bueno este es el que yo compré vean me costó 349 de 400 pesos creo que ya se los había enseñado en instagram me gusta mucho es azul marino con rayas blancas y pues por allá les enseño y ya saben que otras compras de este lado vean estos zapatos 199 pesos y hay un montón de números ahí los pueden ver están súper padres me gustaron mucho esa parte que tiene enfrente como de como un tipo moñito y luego el circulito se ve bastante padre ya sabes que el negro te va a combinar con todo con unos pantalones blancos te los puedes poner con jeans con pantalones color mostaza este de hecho hay muchos pantalones acampanados no sé por qué díganme si ustedes los comprarían yo siento que esa moda como que ya va y de este lado tenemos pantalones vean de todos los colores azul azul claro azul fuerte esmeralda color gris gris intenso gris clarito con diferentes estampados vean este pata de gallo de 500 a 400 pesos por acá tenemos igual hay también color mostaza faldas fuchsias negras y estos como suéteres me gustan mucho están rebajados a 500 pesos pero están muy muy bonitos solo que si están bastante abrigadores y de hecho hay blusas de la nueva temporada sin descuento que tienen esos mismos como vean este como tipo botón este metálico se ve muy padre y la nueva temporada también tiene esos colores esos esos como botones o decoraciones y se ve bastante padre de este lado estamos viendo otra vez los colores vean son colores muy primaverales hay suéteres muy delgaditos otros muy gruesos dependiendo como a ti te gusten si tienes que salir temprano de tu casa y pues te tienes que ir a la escuela al trabajo a tus actividades a dejar a tus hijos a donde tú vayas pues te puedes poner un suéter bastante abrigador y listo te vas temprano super abrigada o si no si ya sales más tarde de tu casa te puedes poner uno delgadito como este de acá este me gusta mucho los brillantes solo que como me probé uno de esos y como que pican y vean este igual tiene como este peluchito y ahí se ve el precio por acá están más suéteres con estos brillantitos vean están estos de abajo están en 349 estos con brillantitos eso es lo que cuestan 349 el azul el café el rosa el fuchsia y esta blusita y los de arriba ya son los de 199 los que nada más tienen como botoncitos y cuello en V esos si son en 199 morado esmeralda vino rosa azul rojo beige otro tipo de fuchsia y bueno pues están bastante padres accesibles los de arriba por acá tenemos igual suéteres muy bonitos les digo que hay de todo hay para todo para vean este 199 y se ve muy bonito está entre como que delgado y grueso está como en medio por acá tenemos este en color vino es igual el mismo modelo solo que en otro color por acá tenemos uno ya más delgadito en color azul les digo que hay para todos los gustos para este todas las tallas de colores en fin de todo y pueden ir a buscar también al fondo de la tienda porque al fondo hay los mismos suéteres de este lado tenemos igual zapatos suéteres vean estos no quería irme sin dejar de enseñárselos estos están de 349 a 299 pesos estos de 700 a 500 esos botines y hay botines más baratos hay unos negros pero esos ya no se los pude grabar y están muy baratos vean esos de 400 a 229 pesos igual hay este de animal print rojos colores nude por acá tenemos estos que tienen en la punta el color dorado se ven muy bonitos están de 349 a 199 pesos para que vayas y estrenes lo que más te guste por acá tenemos otros que son como metálicos pero creo que son como rose gold o doraditos y esos que tienen como el mini tacón y aplicaciones se ven muy bonitos son negros entonces ya sabes que puedes ir y aprovechar de este lado tenemos abrigos chamarras y todo eso está como en diferente sección así que yo te recomiendo que recorras toda la tienda por si encuentras igual puede ser la misma mercancía pero más tallas y de este lado pijamas de 500 a 400 pesos se ven bastante padres solo que la tela es como de esa que te hace sudar entonces para ahorita ya no conviene y de este lado tenemos bolsas en colores muy bonitos esos azul blanca roja y rosa están muy padres estos están en 369 pesos está bastante accesible el precio la roja está en 449 pesos y la azul me gustó mucho se ve muy padre ese color tanto en suéter en blusa y en bolsa creo que se ve muy bonita y bueno esta tiene los detalles negros los igual este algunas aplicaciones metálicas en color plateado pues ese fue el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like dejarme comentarios en la parte de abajo y seguirme en instagram ya sabes rojo.gabi.rojo por allá nos vemos te mando un abrazo con mucho mucho cariño y muchos muchos besitos nos vemos para la siguiente bye bye